Vamos a ver más información con Lina Cervantes. Por tercer día, el presidente recibió en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. La secretaria de Energía, Rocío Nale, también estuvo presente en la reunión de trabajo. Desmintió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que vaya a solicitar licencia a su cargo para buscar la dirigencia nacional de Morena y con ello fortalecer su candidatura presidencial en 2024. Aseguró que terminaría su mandato. Una camioneta se quedó sin frenos y arrolló a cuatro personas que estaban en la fila de una tortillería en el centro de Cuernavaca. Tres mujeres resultaron con lesiones, una con golpe en el cráneo y otro hombre que fue lanzado unos metros tras el impacto con el vehículo. Personal de la Cruz Roja atendió a los heridos y los trasladó a un hospital.